Hola, ¿qué tal? Soy Decotapia y esto es Nervor. Vayamos con un video especial. En este video te voy a hablar de unos cómics que más que cómics son historietas mexicanas. Hace algunas semanas te presenté en redes sociales que unos amigos me enviaron una colección de cómics. Así es que, chequemos esto. Ok, antes de hablarte de esta historieta mexicana debemos de hablar un poco de la historia. Pero te voy a presentar el cómic. Nos referimos a Carmatrón y los Transformables. Este es el número uno. Me encantó la portada. Bueno, posiblemente eres demasiado joven al igual que yo y no conoces de estos cómics. Tal vez tu papá, mis papás lo hayan leído. Bueno, este título pertenece a Cabun Estudios, una editorial nacional que está impulsando esta historieta. Ya tiene muchísimos años en el mercado. Tuvo una impactante etapa de oro, por así decirlo, donde fue el éxito del momento en nuestro país, aprovechando el periodo de mecas del manga japonés y las animaciones de Transformers. Bueno, esta historia está más allá del cómic americano. Lamentablemente tiene que competir contra la gran industria del cómic a nivel mundial y aquí en México tiene dos grandes competidores, reconocidos internacionalmente, DC y Marvel, traídos por el editorial Televisa, pero debajo de ellos hay una vasta cantidad de editoriales más. después llegan las independientes y por ahí se encuentra Cabun Estudios. Bueno, este cómic tiene muchísima historia, ha abarcado gran parte de la historieta mexicana en nuestro país. Esta historia va más allá del cómic tradicional. Lo que he leído me ha costado un poco de trabajo porque tengo demasiadas actividades a lo largo del día, entonces me tomo un poco de tiempo para leerlos, pero están fabulosos. ¿Por qué me gustaron? Bueno, dos cosas. El dibujo es bueno a comparación de lo que tenían en su primera etapa, en los años 80 aproximadamente. Cambió muchísimo. Me gustan más los colores. Ya se ve con más luces los transformables. Me gustó mucho. La historia es buena porque te cuenta una historia y aparte te da mensajes de reflexión. Tiene pensamientos de distintas culturas, de distintos filósofos que en la verdad enriquecen este tipo de historias y te amplía el panorama al momento de leerlo. Creo que es una historia muy reflexiva y te lleva a sacar lo mejor de ti. Lo que he leído hasta ahorita me está gustando muchísimo. La historia nos cuenta las aventuras de un príncipe de un planeta lejano que tiene que mantener el balance entre el bien y el mal, por lo cual tiene que ir a buscar a Karmatron, el título del cómic. Este ser que aparece en este número dos es un ente poderoso que tiene un equilibrio de fuerza y espíritu, para lo cual tendrá que realizar una pequeña iniciación, por así decirlo, el cual lo va a explorar su ser interno y tendrá que buscar la paz. Esto es algo que me gustó porque lleva al lector a reflexionar acerca de la vida del bien y del mal y es algo que pocos cómics tienen actualmente. La historia es buena, lo que voy leyendo me está gustando mucho. Nos está presentando también a estos transformables que son... ¿Por aquí están? ¿Aquí están? En este número aparecen, conmemorativo a este póster. Son unas criaturas, el primero referente a Optimus Prime de los Transformers. Aquí lo curioso es que el escritor, una de las condiciones que le pusieron para publicar su historia es que tenía que meter Transformers, pero variables. Entonces él aceptó con tal de que publicara lo que él realmente quería transmitir con su historia. Y me gustó mucho, son unos robots que tienen grandes habilidades, son diferentes entre ellos y los diálogos que manejan son muy entretenidos. La historia es muy buena, me está gustando. Tal vez pregúntale a tu papá si ha leído acerca de este cómic y él te contará mejor acerca de él. Lo que te puedo decir es que es un cómic bueno, es mexicano y creo que debemos darle la oportunidad. Ya estamos tanto metidos con Marvel y DC que creo que a veces no cerramos a ver otro tipo de títulos. En lo personal también yo he cometido ese error a veces. Cuando voy a Comicomanía a ver cómics, por lo general me centro en la editorial de mi gusto, Marvel o DC y a veces dejo de lado otras editoriales porque las historias son totalmente diferentes a lo que estoy buscando en el cómic actualmente. Pero ahora que he leído estos títulos, mi mente se ha abierto un poco, debo admitirlo. Creo que si volteamos hacia otros stands encontraremos buenos cómics y eso es algo que debemos de rescatar. Además es un título mexicano, debemos de apoyar la industria mexicana porque realmente este tipo de material ya está en extinción y debemos de rescatarlo. Así es que, ¿qué esperas? Busca en tu puesto de revista si los encuentras y si no, pídelos con mis carmacuates. Bueno, te sugiero que busques el cómic, déjame en la caja de comentarios ¿qué te gustaría que le arreglaran, que le cambiaran? ¿Alguna sugerencia para mejorar? Quiero agradecer a mis amigos de Kabun Studios que me mandaron mi colección completa de Karmatron y los transformables del número 1 al número 15. Los estoy leyendo y de verdad son fabulosos. La historia, como te digo, es muy enriquecedora porque te maneja diferentes aspectos tanto literarios, filosóficos y de reflexión muy buenos. Te los recomiendo. Agradezco a Kabun Studios, Karmacuates. Y bueno, antes de irnos, quiero mandarle saludos a... Aldo Gascas B10. Gracias por el comentario. Alejandro García Morales, José Mendoza, Morkat Metzger, Avengers 879, José FS, Jesús García, Madness Master, Fernando González, Christian Baxter. Algunos amigos que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Y recuerda, suscríbete, da like, compártenos, nos vemos en el siguiente cómic.